Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien hoy y vamos a empezar con la actividad de hoy. Todo primero y después en la segunda o tercera reproducción ya le voy poniendo pausa para poder completar el ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bien, primero tenemos estos dos niños, ella se llama Becky y él se llama Todd. Y tenemos un texto que es un diálogo entre los dos acerca de lo que van a hacer el día de hoy. Hoy ustedes van a escuchar el audio y luego tienen un número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una línea. Sobre esa línea debo describir la palabra o palabras que hagan falta para completar este texto. Yo se los voy a traducir en español, obviamente sin las partes que hacen falta para que ustedes lo puedan completar de manera correcta. Y dice así, hey Becky, ¿qué estás haciendo? Hola Todd, me voy a encontrar con unos amigos. Para. ¿Quieres venir? Sí, me encantaría. ¿Habrá cartas o tarjetas? Eso creo. ¿Habrá un juego de mesa? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría, pero odio, no soy bueno en eso. Está bien, te gustaría, voy a llevar mi guitarra. Genial, yo, música, divirtámonos. Entonces, ahora les toca a ustedes escuchar el audio y completar esta parte. Luego, en letter B dice listen and gain and check. Van a escuchar nuevamente el diálogo, pero en esta ocasión ustedes tienen dos columnas, yes and no. De acuerdo a lo que me está diciendo esta oración, tengo que ponerle yes si es afirmativo o no si es falso. Dice listen again and check. Es el audio 13-9, el audio 39. Y la número uno dice así, Becky is going to play games. Becky va a jugar juegos, yes or no. Todd loves playing games. Todd le encanta jugar juegos. Todd hates playing board games. Todd detesta u odia jugar juegos de mesa. Todd is good at playing chess. Todd es bueno jugando ajedrez. Todd loves playing music. Todd le encanta tocar música. Entonces, de acuerdo a lo que leímos y completamos en esta parte, es cómo vamos a contestar esto de aquí.